No siendo las 8 y 54 26 de abril del 2023 damos inicio con este programa en vivo e indirecto desde nuestro perfil de Instagram, TikTok y también nuestro canal de YouTube por favor especialmente en YouTube como este es un programa en vivo necesitamos que una sola persona la primera lo diga profe lo escucho fuerte y claro simplemente necesito eso para poder continuar profe lo escucho fuerte y claro y arrancamos Andrés, Ángela un saludo especial, me gustaría saber si me escuchan para arrancar con este análisis hoy vamos a hacer un programa diferente vale muchísimas gracias Ángela y Andrés arrancamos con este programa del test boss de Gorila aclarando lo siguiente que para muchos de pronto les puede sorprender y es que vamos a hacer el análisis de este suplemento sin estar recomendando lo listo es un precursor hormonal los precursores hormonales lo que buscan es brindarle a las personas unos niveles óptimos de testosterona si nosotros no hacemos un análisis de testosterona pues no sabríamos realmente pues cómo está nuestro nivel ¿cierto? no sabríamos si no hacemos un examen sin embargo algunos síntomas como el cansancio, la depresión, el bajo deseo sexual hace que algunas personas, en este caso estamos hablando primordialmente en los hombres piensen que les hace falta mejorar sus niveles de testosterona ¿qué pasa con estos productos precursores de testosterona? lo que sucede es que en ellos manejan unos ingredientes naturales algunas vitaminas, minerales y raíces que tienen una correlación en diferentes investigaciones sobre niveles saludables de testosterona ¿listo? cuando tomas un precursor de testosterona no pienses que estás tomando una sustancia anabólica ¿vale? no pienses que estás tomando fármacos ¿no? ¿listo? algunos muchachos toman esto también con una mentalidad tan tan positiva que sienten un efecto placebo asociado al incremento de la testosterona pero no se dejen engañar estos productos no le van a dar grandes resultados y significativos como lo puede hacer una sustancia anabólica directamente fármaco pero lo que sí es bien cierto es que muchas de ellas muchas de ellas, de esas sustancias son beneficiosas para el organismo ¿vale? entonces vamos a hablar rápidamente de este producto es un producto que cada cucharada son 20 gramos de polvo alcanza para 25 servicios nos dice que no excedamos el consumo diario que es una sola dosis y tiene unos ingredientes muy interesantes que vamos a ir viendo uno a uno vamos a ir viendo uno a uno los ingredientes polvo para preparar bebida con pimienta negra y maca sabor natural a naranja este producto como tal en esta ocasión no lo vamos a destapar todavía porque estamos seleccionando la persona que lo va a probar con nosotros voy a seleccionarla ¿listo? ya estamos en eso para que la persona lo pruebe y pueda dar testimonio de él bueno, un saludito para Julián Martínez para Diego vamos a saludar también por acá a Dominus Belet saludos desde Medellín parcero y Andrés regalen un like un video si siempre se me olvida pedir el like el compartir ahí igual y en TikTok si está en TikTok hágale pásese por YouTube que ahí tenemos imágenes de apoyo interesantes bueno entonces este producto les voy a contar lo que promete y les digo para mí digamos que que puede ser digamos real o no aumenta naturalmente los niveles de testosterona entonces bueno esto habría que demostrarlo estimula la construcción de masa magra evidentemente la testosterona va a hacer que mejore ese aumento de masa magra si es que funcionara así acelera el metabolismo produciendo un mayor consumo de calorías en reposo interviene en el proceso de transformación de la glucosa en energía es decir que ayuda a ese proceso de síntesis de ATP utilizando la glucosa como combustible y evitando que se acumule en nuestro organismo de forma de grasa eso es lo que dice la teoría mejora el rendimiento deportivo aumenta la producción de hormonas de crecimiento lo que plantea que también sabemos que de forma natural es posible mayor eficacia mitocondrial que es todo el proceso energético celular y aumento del flujo sanguíneo que transporta el oxígeno gracias a unos ingredientes que tiene por ahí que van a generar el tema de la vasodilatación bueno y aumenta la producción de oxido nítrico justamente los los ingredientes que ya les voy a mencionar que la arginina la citrulina hacen que mejore el riesgo sanguíneo el transporte de oxígeno y se genera allí el oxido nítrico para mejorar el rendimiento la vasodilatación el bombeo listo eso es lo que nos dice ahora vamos a empezar a revisar cada uno de los ingredientes listo bueno un saludo por acá para Bevin para Camilo buenas noches vamos a ver muchachos todavía digamos no lo estamos nosotros distribuyendo nos lo regalaron nos llamaron y nos dijeron queremos que lo prueben vale y eso es algo pues que agradecemos listo porque quiere decir que están confiando en el trabajo que estamos haciendo bueno revisamos a ver si hay más comentarios y vamos siguiendo con este análisis que ingredientes tiene bueno el primero es la quinoa vale y por aquí en el tema de la quinoa tomamos algunas páginas que nos den un marco general no son investigaciones rigurosas son páginas sencillas algunas de nutrición donde nos hablan pues que la quinoa nos dice ojo ojo que no no es un cereal nos dice es una semilla y que tiene unas propiedades muy interesantes en cuanto a proteína por ejemplo aminoácidos omega 3 ácido fólico listo y se considera un superalimento la quinoa digamos que ahí existen algunas discusiones pero hay quienes plantean que los niveles de aminoácidos de la quinoa son fulles son fulles sí que llegan a un límite llegan a un límite donde se puede considerar proteínas con los aminoácidos completos la quinoa listo entonces está acá presente como uno de los principales ingredientes luego encontramos otro que es el ácido aspartico entonces acá nos dice que un aminoácido que aumenta los niveles de testosterona nos dice que hasta en un 42% ojo solo les estoy leyendo teoría pero miren que si tiene una correlación con el propósito de objetivo de este suplemento allá de aumentar la masa muscular y la fuerza construye perdón contribuye a reducir los niveles de grasa en el organismo bueno eso lo plantean acá utilizando ese ingrediente bueno que es el ácido aspartico vale vamos a ir saltando de manera general en cada uno de los ingredientes entonces tiene quinoa tiene ácido aspartico encontramos también que tiene la inulina y ahí nos habla de un alimento funcional si de un alimento que contribuye a la salud que disminuye la posibilidad de tener diferentes tipos de enfermedades y ahí ya nos empieza a hablar de algunas cosas específicas digamos que son muy muy generales pero nos habla de mejorar el metabolismo de las grasas de la respuesta glicémica que es mi cuerpo como asume una subida de azúcar que es diferente al índice glucémico del alimento como mi cuerpo responde a él entonces dice que mejora esa respuesta y tiene una cantidad más de beneficios pero vamos a dejar ahí en esos principales la inulina inulina ácido aspartico quinoa que más tiene tiene un suplemento que me llamó mucho la atención que quizás ustedes han escuchado hablar y es el es el chontaduro chontaduro en polvo vale curioso entonces nos dice que entre sus propiedades las principales son las antioxidantes eso es uno digamos que es algo de lo que más se resalta allí y lo que hemos podido encontrar en este tipo de suplemento de chontaduro en polvo que ayuda a mejorar el tema cardiovascular es decir que se han encontrado investigaciones interesantes respecto al beneficio que tiene este este producto por sus ácidos grasos insaturados bueno entonces tiene 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 chontaduro habría que mirar también a nivel de vitaminas y minerales seguramente se saben que el chontaduro tiene la fama de ser un alimento afrodisíaco ¿listo? usualmente los alimentos que los categorizan así es porque tienen allí algunos minerales que tienen esa relación con el aumento también del deseo sexual bueno aparece también muchachos la maca acá aparece la maca como otro de los siguientes ingredientes voy a pasarme a youtube para ver si hay algún tipo de comentario y seguimos bueno entonces la maca la maca nos dice por acá que es un alimento completamente pues obviamente natural beneficioso para la salud y que nos aporta diferentes beneficios nutricionales y diferentes micro nutrientes entonces nos aparece toda una gama de vitamina B C y E nos aparece minerales nos aparece aminoácidos esenciales ácidos grasos omega 3 lito 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 y listo eso es como lo principal que aparece allí en la maca la maca también la asocia mucho al incremento de la testosterona digamos que es otro otro de los beneficios que se pueden escuchar listo porque incrementa las funciones sexuales y reproductivas el tema del sueño listo y todo eso lo encontramos en el ingrediente que se plantea que tiene acá este precursor vale bueno vamos a otro que es la pimienta negra ustedes cuando leen en este producto aparece pimienta negra y aparece una tablita aparte de la tablita nutricional que nos dice sobre un acelerador de absorción de nutrientes entonces algunos beneficios de la pimienta negra es que es antioxidante aparece también que es antiinflamatorio por aquí nos habla que es beneficioso para el tema del cerebro y enfermedades asociadas con Alzheimer y Parkinson con mejorar la memoria el enfoque la concentración mejorar el control del azúcar en sangre entonces ya vemos que hay varios hay varios ingredientes acá que buscan mejorar esos niveles de azúcar en sangre no sé si ya lo percibieron listo y reduce los niveles de colesterol que es algo que también aparece por acá bueno no voy a de pronto no voy a estar respondiendo preguntas de otros suplementos déjenme el comentario en YouTube listo ojalá que los comentarios me los dejen en YouTube listo vale para irles respondiendo muchísimo mejor y que sean asociados al tema del precursor de testosterona al test boss de gorila bueno seguimos bueno y los otros ingredientes y los últimos ingredientes muchachos digamos que no tienen discusión respecto a los beneficios con la hormona la testosterona que es una de las responsables tanto en mujeres como hombres obviamente en mujeres con los niveles más bajos de el incremento de la masa muscular por eso las mujeres que toman algunos anabólicos orales pues pueden ir un poco más allá porque con los niveles naturales de testosterona en una mujer pues no logran ganar masa muscular por eso nosotros tenemos mayor facilidad listo que pasa el zinc que es uno de estos estos minerales el zinc la vitamina D si tienen muchos estudios donde ustedes van a encontrar que personas con buenos niveles de testosterona tenían excelentes niveles de estos minerales y la vitamina D que muchos ahora mencionan que es más que una vitamina que es una hormona si entonces encontramos en este producto quinoa ácido aspartico inulina chontadura en polvo maca en polvo y por último los vasodilatadores si los encargados de mejorar el riesgo sanguíneo la oxigenación el llamado bombeo lo que hace que se dirijan de manera más efectiva los nutrientes a la célula muscular y ahí hablamos de la citrulina de la arginina listo y de la alanina pero que es lo que pasa pues que cuando vemos las cantidades las cantidades no son tan altas como para la dosis ergogénica sin embargo están acá por alguna razón aparece la alanina con mil miligramos la citrulina con mil miligramos y la arginina con 500 miligramos usualmente en la citrulina hablan de de 3000 a 6000 miligramos para dosis efectivas vale eso es lo que encontramos en el precursor de testosterona vale no lo tomen con la ilusión de que están tomando quien sabe que tipo de producto es un producto que lo que yo si les voy a decir muchachos es que sea lo que sea es beneficioso para la salud eso si eso si no tiene discusión va a ser beneficioso para la salud ¿por qué? porque tiene una combinación natural y todos los ingredientes que tienen ustedes los pueden buscar y tienen ese ese sentido de mejorar la salud por el tema del azúcar por el tema del colesterol por el tema de la oxigenación por el tema del oxido nítrico bueno tiene muchísimos beneficios ¿vale? ahora que funcione pues vamos a comprobarlo no se pierdan el programa que vamos a hacer es un video con un invitado especial ya realmente está muy muy perfilado me dicen por acá ¿en cuánto lo venderá? profe bueno todavía no hemos decidido venderlo pero el precio que aparece es de 105 mil ese es el precio que aparece bueno no hemos pensado todavía en venderlo tenemos un precursor diferente que es quiero aprovechar para mostrárselos por aquí es un precursor que si ya tenemos en nuestra tienda en la sección de bienestar es un precursor que tiene unos ingredientes muy muy interesantes que es el calcio el magnesio el zinc y la vitamina D o sea los ingredientes que les estaba mencionando es un producto completamente orgánico 100% natural con presencia en más de 100 países y no tiene el corte fierrero ¿qué es lo que pasa? a veces el marketing del gimnasio el marketing del fierro hace que estos productos que tienen algunos ingredientes sencillos básicos naturales se suban de precio porque tienen detrás ese marketing de gimnasio eso pasa mucho el que nosotros manejamos es más imparcial en eso ¿vale? bueno muchachos espero que les haya gustado no se pierdan el video que vamos a hacer más adelante probándolo con un invitado y recuerden pasarse por la tienda www.radging.club pásese por ahí recuerden asesoría en nutrición en entrenamiento en suplementación y en suplementación asesoría gratuita invitándolos obviamente que compren los productos con nosotros y que tengan un acompañamiento general que les ayudemos a mirar sus datos corporales su fotografía para mirar si el objetivo que usted tiene está por ahí encaminado y adicionar a eso a nuestros clientes nosotros les hacemos algo que esperamos poder seguir haciendo y es que nos mandan sus comidas y nosotros les decimos venga haga esto haga lo otro mueva por aquí suba un poquito por allá si no es el servicio personalizado pago pero es un servicio para clientes entonces pues me voy despidiendo de youtube muchísimas gracias por la sintonía nos vemos en la próxima muchachos espero que les haya gustado un poco el análisis de los ingredientes que contiene este suplemento como siempre un saludo muy especial recuerden like compartir y suscribirse y la recomendación más preciada no olviden comer hierro colado no olviden que no 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 no